Ella viene de noche y se va, caminando, arrastrando en los tacones y la van a invitar a pasar y la van a invitar a tomarse una culpa tal y tal, y que no se vaya nunca. Ella lleva los ojos al mar y lo dijo olvidado por la noche y la vida no viene igual. Anda, se mueve, se mueve, corro, reconocemos la ciudad, para que la reconozca. ¡Venga! Ella dice que todo su amor lo ha dejado, ya no le ha acostumbrado a olvidarlo sin explicación. Ha dejado roto y solo en la playa cuando salga el sol. Y es por eso que ella es mala. Es mala como la soledad, mala como el amor que tú me das, mala como tú conmigo, mala como yo contigo. Es mala como tú conmigo, mala como tú conmigo, mala como yo contigo. Es mala como tú conmigo, mala como tú conmigo, mala como tú conmigo. Es mala como tú conmigo, mala como tú conmigo, mala como tú conmigo, mala como tú conmigo. Es mala como tú conmigo, mala como tú conmigo, mala como tú conmigo, mala como tú conmigo. Es mala como tú conmigo, mala como tú conmigo, mala como tú conmigo. Es mala como tú conmigo, 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 mala como tú conmigo. Mala como la soledad, mala como el amor que tú me das Mala como yo contigo, mala como yo contigo Y es mala como todo cuando allí estás Mala no te metes conmigo, mala como tú conmigo Mala como yo contigo, es mala como yo contigo Mala como el amor que tú me das Mala como yo contigo, mala como yo contigo Mala como yo contigo Aplausos Aplausos